Matemático e ingeniero estadounidense que construyó la primera calculadora electrónica moderna, la Mark I, que lograría perfeccionar con sus siguientes modelos. Howard Hathaway Aiken nació el 9 de marzo de 1900 en Hoboken, Nueva Jersey. Realizó estudios de ingeniería en la Universidad de Wisconsin y completó su doctorado en la Universidad de Harvard en 1939. Pasó varios meses como docente antes de emprender trabajos para la marina y el mismo año Aiken, junto con otros tres ingenieros, comenzaron a trabajar en una máquina de cálculo automático que podía realizar cualquier secuencia seleccionada de cinco operaciones aritméticas sin intervención humana. La primera máquina de este tipo fue completada por Aiken y sus socios en febrero de 1944, medía 15,3 metros de largo, 2,4 metros de alto y tenía un peso aproximado de 5 toneladas. La Mark I fue programada para resolver problemas por medio de una cinta de papel en la que se perforaban las instrucciones codificadas. Una vez programada, la calculadora podía ser operada por personas con poca formación. La Mark I fue utilizada por la Marina de los Estados Unidos para trabajar en artillería, balística y diseño. Hasta 1952 siguió construyendo modelos mejorados, totalmente electrónicos, culminando en el modelo Harvard Mark IV. Fue autor de numerosos artículos sobre electrónica, teoría de conmutación y procesamiento de datos. Falleció el 14 de marzo de 1973 durante un viaje de consultoría a Missouri. Howard Aiken fue galardonado con el premio Edison y con la medalla Harry Good Memorial. Fue el creador de la calculadora electrónica, creador del código Aiken, también conocido como código 2421, el cual se utiliza en relojes digitales, calculadoras de bolsillo y dispositivos similares. Contribuyó en gran medida en la creación de la arquitectura de computadoras Harvard, que se caracteriza por contener el almacenamiento de datos y de instrucciones de forma independiente.